El señor gobernador más se preocupa por las elecciones antes de dar una solución a todos los hospitales. Estamos viviendo de hace tiempo un problema acá en Cocoy de toda la salud. Es todo papérrimo, malas cuestiones de salud que nos toca muy profundo. Por una parte el aumento de sueldo, que sea un sueldo digno. Por otra parte se están caiendo los hospitales y las salitas de primeros auxilios. Así que por eso nosotros nos hemos convocado para hacer hasta donde se pueda la marcha. Y ayer hubo una reunión en la dirección del hospital Pablo Soria. Donde el director y su directora administrativa apretaron a los compañeros. Bajando línea desde el gobernador al ministro de salud y bajando a los directivos de acá del hospital. Entonces nos vemos imposibilitados, digamos, de hacer una marcha masiva, digamos, hoy por hoy. Así que ustedes verán que no somos muchos, pero nos autoconvocamos de los otros turnos, digamos, turnos noches, turnos tardes. Y por eso somos la cantidad esta. ¿Cómo continúan si la respuesta es la advertencia, la amenaza, el apriete? Bueno, esto se va a profundizar. No es que se termine acá o por los aprietes que vienen del gobierno, digamos, y de allá del ministerio. Esto se va a ir empeorando la situación. Mientras ellos, digamos, ¿cómo es posible que, metiéndonos a mirar a otra gente, que a los planes le pagan, le dan suicidio, le dan de todo? Y nosotros que tantos compañeros murieron, tantos enfermeros, médicos, personales de todo tipo, murieron en la pandemia y, sin embargo, antes éramos los que estábamos en la primera línea. Y ahora somos los peores. Entonces, el gobierno, este gobernador tiene que entender que nosotros pedimos un sueldo digno. No pedimos que nos regale nada.